Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema. Hoy día vamos a hablar de la energía electroquímica y para eso vamos a estudiar cómo se desarrolla una batería de automóvil, que es la batería más básica que todo el mundo puede entender y comprender. La vamos a desarmar, vamos a ver cómo está hecha, vamos a explicar de alguna forma la constitución interna de la batería, la combinación química y vamos a ver cómo se obtiene electricidad a través de reacciones químicas, que es justamente las reacciones que hacen funcionar a esta batería. En eso va a consistir el video de hoy día, pero antes le digo que el que quiera un tema en especial nos escriba al MAVE y pidiéndolo el tema que necesite, por supuesto le vamos a pedir una colaboración que no es fija, es la colaboración que ustedes quieran y nos dan el tema y nosotros desarrollamos ese tema en especial para esa persona. Seguimos con la batería. En realidad cada batería está compuesta por vasos, vasos que son divisiones. Acá yo tengo una desarmada, acá veo una desarmada, no hay nada adentro. Son divisiones, en este caso una, dos, tres, cuatro, cinco, seis divisiones. Uso guantes porque voy a tocar ácido sulfúrico y óxido de plomo que es conveniente que no se penetre en la piel. Tiene su toxicidad pero necesita un tiempo prolongado en la piel para que se profundice. Bueno, volvemos al tema. Tiene seis vasos en este caso. ¿Por qué tienen seis vasos las baterías de 12 volts? Porque cada elemento tiene dos volts. Y ahora les voy a explicar cómo está formado cada elemento. Cada elemento está formado por una placa positiva, que es esta más oscura, y una placa negativa, que es esta más clara. Estas dos placas van puestas paralelas y tienen en el medio un separador como este, que puede estar puesto en esta posición para que no se toquen. No se tocan eléctricamente, pero después van sumergidos en una solución de ácido en cada uno de estos vasos. La cantidad de placas que pongamos es la cantidad de amperes que tengamos. Pero dos elementos, como en este caso, una positiva y un negativo, ya da un voltaje determinado, que es el máximo de 2,1, 2,5, muy cargada. Ahora les voy a explicar cómo se produce la reacción química. Las dos placas son de plomo. Este es un óxido de plomo en una determinada valencia, y este es otro óxido de plomo con una valencia menor. Ahora les voy a explicar en la pizarra, como siempre. Tenemos que recurrir a la pizarra, como siempre, porque es un poco más complicado. Pero lo importante es que entendamos que cada sección tiene 2 volts. ¿Por qué? Porque la diferencia potencial entre una placa positiva y una placa negativa son 2 volts como promedio. Cargada da 2,1, 2,5, depende mucho de la carga. Vamos al pizarrón. Lamentablemente hay un poco de fórmula, pero la vamos a hacer rápido y lo voy a dejar escrito para el que le interese. Esta es una cuba donde tiene una placa positiva y negativa, una sola nomás. Y las amperes van a depender de la superficie que tiene la placa, de esto. Esta es la superficie que tiene. Si la placa fuera más chiquita, como pasa con las baterías chiquitas, los amperes son menores. Como pasa con las baterías más chiquitas, tiene placas chiquitas, los amperes son menores, pero lleva más cantidad de placas. Cada placa de estas aproximadamente tiene 7 amperes. Si yo pongo 10 placas, voy a tener 70 amperes. Pero la tensión, o sea, el voltaje que hay entre el extremo positivo y el negativo, solamente depende de la diferencia de potencial que hay entre la placa positiva y la placa negativa. Dos placas van a obtener 2 volts, 10 placas van a obtener 2 volts, porque están expuestas en paralelo. Lo que sí van a obtener, mayor cantidad de superficie y mayor cantidad de voltaje. Ahora se los voy a explicar un poco la reacción química que se produce acá adentro. Esta es la forma de escribir plomo, que sale de la tabla periódica, que es esta. Es un elemento de la naturaleza. Plomo, que está acá, es esto. El oxígeno, el sulfato y el hidrógeno. Esto, sulfato, azufre, con oxígeno de azufre más hidrógeno, es el famoso ácido sulfúrico. Esto es el ácido sulfúrico. Azufre, oxígeno, 4 moléculas de oxígeno y 2 moléculas de hidrógeno. Esto es ácido sulfúrico. Y esto, este elemento que está acá, que se lo voy a marcar, es plomo. Ya le dije que las baterías son de plomo. Por el oxígeno, forma un óxido de plomo. Si le agregamos ácido sulfúrico, me da óxido de plomo con otra valencia, que es divalente, y una molécula de agua, cuando yo lo cargo a la batería. Se está complicando un poco, pero el tema es decir, la placa positiva, que es este óxido de plomo que está acá, con el ácido sulfúrico, me da sulfato de plomo y 2 moléculas de agua. Esto de las moléculas de agua es importante, porque cuando la batería empieza a hervir, lo que hace es produce hidrógeno y oxígeno, y se vuelan, se evapora cuando las baterías están sobrecargadas. Después que termina esta reacción, empieza a despedir hidrógeno y oxígeno. Por ese motivo, a las baterías se le echa exclusivamente agua. ¿Por qué? Porque el azufre, del ácido sulfúrico, no se evapora. Lo único que se evapora es el hidrógeno junto con el oxígeno, que son moléculas de agua. Cada dos moléculas de agua, quiere decir que uno lo que tiene que entregar a una batería no es ácido, sino agua, cuando la batería empieza a hervir o está a bajo nivel, a menos que haya perdido el líquido. Y la placa negativa, que es plomo, más el sulfato, da sulfato de plomo, cuando está cargada. Cuando se descargan, es una reacción inversa y esto se transforma en un sulfato de plomo. Importa esto si no lo entendieron mucho, pero lo fundamental es lo siguiente. El voltaje máximo que hay entre este extremo y acá es 2,1. Por más que usted la cargue, va a llegar a 2,1, con dos elementos, un positivo y un negativo. Y se va a descargar hasta 1,7. Quiere decir que usted va a utilizar la batería entre 2,1 hasta 1,7 volt. Ese es el momento que usted utiliza la batería, entre 2,1 y 2,7. Bueno, vamos a la parte práctica, ya vamos a dejar la parte teórica para no confundirlos tanto. Acá tenemos una batería chiquita, quiero que vean esta batería. Yo la rompí igual que esta, exactamente igual que esta. Le corté arriba para que veamos. Esta es una celda o vaso, vaso porque lleva líquido, en las pilas de litio llamamos celda. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Si cada una tiene 2 volts multiplicado por 6, son los 12 volts famosos de la batería. Si yo por cualquier motivo le agregara más celda, tengo que ir agregando 2 volts más. Podría ser de 14, de 18, de los volts que quiera. Pero normalmente se utilizan 6 celdas porque la batería, como norma o como una norma, se ha estabilizado que son 12 volts. Si ponemos 2 es 24, pero siempre se habla de 12 volts. Por eso esta batería grande de auto, esta, dijimos que va a trabajar 2, 4, 6, 8, 10, 12. Es una batería de 12 volts y cada elemento va a tener la cantidad de placa depende del amperaje. Una placa da 7 amperes. Si ponemos 10 placas acá adentro, cada una de las baterías vamos a tener 70 amperes y así sucesivamente. Vamos a ver si es cierto. Esta batería que he desarmado está descargada. Está totalmente descargada, pero bueno, tiene que estar entre 1,7 y 2 y pico de volts. Vamos a ver cuánto tiene esta. 1,5 está descargada. Y este vaso, 1,9 está un poquito más cargada. Cuando yo lo cargue al máximo voy a tener 2 volts, 2,1. Quiere decir que cada vaso está entre 1,7 y 2. Acá me da 1,9, que es correcto. Y acá si ustedes ven en la batería esta, que hay una cosita blanca ahí, son los separadores. Porque cada placa está separada una de la otra. Lo único que hace que el ácido lo atraviese por la porosidad. Deben ser separadores porosos. En este caso tiene una especie de separadora absorbente. Y en realidad no son secas estas baterías, son baterías húmedas. Lo que pasa es que mantiene el electrolito, que es lo que une en el medio de las dos placas. La función que cumple el ácido sulfúrico está metido o absorbido por un separador absorbente. En la antigüedad las baterías eran de madera los separadores y la madera no absorbía nada. Pero sí tenía que tener poros para que se produzca un traspaso de un lado a otro. Ahora les voy a mostrar un grupo soldado. Que es importante que vean esto. Acá hay tres placas soldadas. Tiene que... Tres negativas soldadas. Supongamos que tenga 7 ampere. 7 por 3, 21. Este va a ser un vaso de 21 ampere. Y tiene que haber las baterías... Las positivas también soldadas. Puesta en esta forma. Que es un poco lo que yo dije acá. Están una enfrente de la otra. Pero en este caso son más. Porque lo que queremos es aumentar los amperes. Los amperes están dados por la superficie que está enfrente de una de la otra. Y el voltaje lo va a dar la diferencia potencial entre un elemento y el otro. No importa la cantidad de placas. Sino la cantidad de voltaje que hay entre una y la otra. Bueno. Ya dijimos que acá nos daba 1,9. A ver, lo voy a volver a medir. Me olvidé. 1,9 creo que dije. Y una batería cargada debería dar 12 volts. 2,4,6,8,10,12. Esta batería es la misma que esta. Esta batería es la misma que esta. Yo voy a medir la tensión de esta y debería dar 12 volts. ¿Por qué? Porque teóricamente tiene 6 vasos. 12,5. Bien cargada llega a 13 a 14 volts. Está en el promedio normal de la batería. Se llama de 12 volts porque es el voltaje que normalmente se estabiliza y se mantiene durante el uso de la batería. El voltaje de carga es más alto y el voltaje de descarga es más bajo. Está cerca de los 10 volts, 11 volts. Si la descarga por debajo de ese voltaje, el ácido sulfúrico que yo le hablé recién, vamos a la pizarra otra vez. Cuando la batería se descarga mucho, el plomo que está hecha la placa, este plomo, este plomo, que es esto, se sulfata tanto que después no puede reaccionar más. Por eso cuando alguno dice yo separo una batería, le echan bicarbonato. Bueno, porque el bicarbonato lo que hace es sacarle el azufre o el sulfato que tiene la placa para después reactivarla porque se hace una cáscara muy gruesa y se evita que funcione, después es muy difícil revertirla. Entonces se le echa bicarbonato, esto se disuelve, pero hay que lavarla varias veces y no puede quedar el bicarbonato dentro de la batería porque ¿qué pasa? Si queda el bicarbonato dentro de la batería, deja de hacer esta reacción química, se empieza a mezclar con el bicarbonato. Solamente es un sistema de emergencia que no siempre funciona porque no siempre la batería está deteriorada por sulfatación. Se sulfata cuando lleva mucho periodo sin carga, la batería le va bajando el voltaje, el sulfato se mete dentro de las dos placas y se endurecen. Pero hay otra falla que es usarla continua, el uso continuo y empiezan a aparecer estos agujeritos que ustedes ven acá. Fíjense que esta placa tiene unos agujeritos, ya se ha ido cayendo, parte del material activo se ha ido cayendo. Cuando a la placa esta se le cae todo el material activo, que generalmente es la positiva, la que se desgrana, por más que le echemos bicarbonato y le hagamos el invento que hagamos, se murió. Hay que tirar la batería o cambiar la placa. Quiero decir que no siempre el bicarbonato resuelve el problema, solamente cuando la batería está sulfatada. Se le echa bicarbonato y se lava varias veces porque tampoco puede quedar bicarbonato. La opción del bicarbonato es sacar el sulfato. El sulfato, esta placa está un poco sulfatada, si ustedes la ven, tiene distinta tonalidad. El plomo es una tonalidad gris pareja. Bueno, quiere decir que vamos a ver ahora cómo armamos una de estas. Vamos poniendo una positiva y una negativa, la soldamos, como en este caso, la soldamos. Le ponemos los separadores entre medio, yo no le voy a poner todo, pero se lo voy a poner así nomás para que ustedes vean. Va un separador entre una y la otra para formar el sistema de placas paralelas, pero no se tiene que cortocircuitar una con otra. Este es un separador. Ahí me está separando la positiva y la negativa. Se introduce dentro del vaso, que es este. Miremos acá. Se introduce dentro del vaso y vamos a obtener un positivo y un negativo, pero de 2 volts. Entonces, para llegar a 12, tenemos que conectar este con el que le sigue. 2 más 2 son 4, más 2 son 6, más 2 son 8, más 2 son 10, más 2 son 12, que es esta batería. ¿Entiendes? Esta, están sumados ya y soldados. Hay que sumar positivo con negativo, positivo con negativo, para que el voltaje en serie se va sumando. Y el amperaje depende de la cantidad de placa y de la superficie de la placa. Bueno, esa es la forma de donde se extrae energía química. En este momento, en realidad es una energía electroquímica, porque vamos a obtener electricidad. Ahora, mire, vamos a ir a una batería normal, que esto no es ninguna ciencia, pero hay que... Mire, ahí está funcionando. Energía que sale justamente de la reacción química que yo le expliqué. Ahora, esa reacción química no es eterna, ni es permanente, y nos encantaría que fuera así. Simplemente es una reacción que se produce inyectándole corriente, rompiendo la estructura y los enlaces para que después se vuelvan a juntar. Vamos otra vez a la pizarra y ya. Bueno, esta reacción química se produce cuando yo le pongo corriente positiva y negativa. Yo estoy inyectando corriente para producir la reacción química. Cuando esto ya está totalmente disociado en los sulfatos de plomo, en las distintas valencias, dentro de cada una de las placas, tienen electrones libres que tienden a unirse por algún lado, pero como yo acá lo tengo separado, si yo uno cierro el circuito arriba, acá, este circuito, el negativo al positivo, generalmente es así, los electrones que estaban acá, en un lado estaban excesos de electrones, y en el otro lado había un agujero para que se llene, salen por acá, buscan el conductor, y pasan y vuelven a la placa, hasta que se llena totalmente los agujeros que tenían o los vacíos donde aceptaban los electrones, acá, y se dejaba la carga. Otra vez vuelvo al tema, esto no es gratis, esto es un acumulador, por eso se llama acumulador, porque acumulamos la energía que le aplicamos al sistema, le aplicamos energía para disociar esta fórmula, y después queda estanca hasta que unimos de nuevo el contacto superior, por ese motivo, este foco que ustedes están viendo acá, este foco prende, porque yo ya cargué la batería, al unir el positivo con el negativo, que es este, los electrones que estaban en una de las placas pasan a la otra placa, ¿qué cantidad va a pasar? Depende de la superficie que tenga, y de la cantidad de placas que yo ponga. Y el voltaje, depende exclusivamente de la cantidad de divisiones. Después que yo soldé acá, sueldo positivo con negativo, voy haciendo un sistema así, le pongo la tapa, le echo el electrolito, que es ácido sulfúrico rebajado con agua, que es esto, es esto, ácido sulfúrico más agua, lo pongo acá, lo pego, y tengo una batería de 12 volts. Amigos, eso ha sido todo por hoy, si les interesa algún tema en especial, ya les dije, escriban un mail, nosotros se los vamos a hacer en especial. Sin otro más, que tengan suerte y hasta el próximo vídeo.